Déjame libre las manos y no tengas miedo, no me marcharé Esta noche necesito todo tu cariño recorriéndome Acariciaré tu pelo y mientras tu duermes yo pensaré en ti Me domina tu ternura y soy muy pequeño cuando tu no estás Hay que ver como te quiero aunque muchas veces me comporte mal Perdóname si algunas veces no soy lo que debiera ser Perdóname por alejarme, perdóname, perdóname Hablaré con el silencio, entraré en tus sueños y me quedaré Esperando a que regreses y busques mi abrazo en tu despertar Perdóname si algunas veces no soy lo que debiera ser Perdóname por alejarme, perdóname, perdóname Perdóname si algunas veces no soy lo que debiera ser Perdóname por alejarme Perdóname por alejarme, perdóname por alejarme Gracias.